La Escuela Austríaca de Economía Estoy bastante seguro que ese nombre lo has escuchado antes Ya sea por haber leído autores como Mises, Hayek o incluso el propio Rothbard Todos pertenecientes a esta escuela O tal vez hayas escuchado a Javier Milley hablando en más de una ocasión sobre los austríacos Se tiende a asociar esta escuela de pensamiento con los liberales y libertarios Y es que en la economía, a diferencia de por ejemplo la física o la biología Existen varias escuelas de pensamiento ¿Por qué ocurre esto? Porque la economía, gente, no es una ciencia exacta Sino más bien es una ciencia social Ya se habrán dado cuenta de la cantidad de predicciones hechas justamente por economistas Que no paran y no paran de fallar Yo creo en el peso, el peso es soberanía, todos creemos el peso Y creo que el peso tiene que ganar Si bien con fórmulas físicas podemos por ejemplo conocer la posición exacta de un planeta En un preciso momento o el día exacto en que va a ocurrir un eclipse En economía no tenemos certeza de cuánto va a crecer nuestro país De cuánto va a ser la inflación y mucho menos cuál va a ser el precio del dólar al final de año Es justamente esta falta de certeza la que permite que varias escuelas de pensamiento puedan convivir al mismo tiempo Escuelas con distintos modelos, metodologías y lo más importante Escuelas con distintas conclusiones Probablemente ya conozcan algunas como los keynesianos, los monetaristas, los neo-keynesianos e incluso los austríacos Ahora es precisamente esta última, la escuela austríaca, en la que vamos a centrar este video Y es que esta escuela gente se caracteriza justamente por ser una fuerte defensora del libre mercado Y también por rechazar la matematización de la economía Si, lo escucharon bien Para esta escuela la economía no es una ciencia empírica Es decir que no hay que testear una afirmación para comprobar su veracidad Sin embargo, a pesar de que muchos la tildan como una pseudociencia Sus aportes en esta rama que tanto nos gusta en este canal, llamada economía Son absolutamente innegables Y por eso justamente se los traigo el día de hoy Así que ponete cómodo y presta mucha atención Porque hoy vamos a ver de una vez por todas Qué es y qué propone la tan famosa escuela austríaca Ahora, antes de pasar a ver los principios de esta escuela y qué es lo que proponen Lo primero que vamos a hacer es ver su origen Y contarte de manera un poco resumida un poquito de su historia Atención por favor La escuela austríaca nació a finales del siglo XIX Siendo más precisos en 1871 en la ciudad de Viena Con la publicación de un libro llamado Principios de Economía Política Su autor, Menger, fue un economista y doctor en derecho que con la publicación de esta obra Iba a iniciar una revolución teórica total en la rama de la economía Iba a ser conocido después como padre y fundador de la escuela austríaca En este libro, Principios de Economía Política, Menger trató temas absolutamente revolucionarios para su época Como el subjetivismo del valor, la utilidad y el marginalismo Y por más que ahora les parezca completamente obvio Este fue uno de los primeros señores que propuso que el valor de los bienes y servicios era subjetivo por naturaleza O sea que lo que es valioso para mí podría no serlo para vos Les puede parecer muy obvio, pero créanme que para esa época no lo era Lástima que hay gente que todavía no entiende esto Posteriormente, algunos personajes como von Baber y von Weiser expandieron estas ideas a otras áreas Estableciendo de esta manera las bases de lo que se iba a llamar Escuela Austríaca Ahora, esto solo era el comienzo Porque a principios del siglo XX iban a entrar en escena dos personajes muy importantes Y probablemente también conocidos por ustedes Mises y Hayek Mises, por su lado, iba a expandir las ideas austríacas al ámbito del dinero Y desarrollar una metodología que formaría parte del ADN austríaco La famosa praxeología Esperen, se me olvidó un pequeño detalle En el año 1922, Mises ya iba a argumentar que el socialismo era inviable en la práctica Debido a la imposibilidad del cálculo económico Si, escucharon bien En 1922, imagínense la cantidad de muertes que se hubieran evitado si es que lo hubieran escuchado Ahora, si lo hubieran escuchado, obviamente no tendríamos este clip Volviendo al tema Hayek, por su parte, iba a desarrollar una teoría que pretendía explicar el ciclo económico A esto se le conoce actualmente como la teoría austríaca del ciclo económico Y para que le den importancia, esta teoría iba a ser en parte la responsable de que le otorgaran el premio Nobel de Economía en 1974 Economistas austríacos más recientes son Israel Kirchner y Murray Rothbard Probablemente Rothbard les suene o lo conozcan Y es que este señor fue el teórico y principal impulsor del anarcocapitalismo Es considerado por muchos en la actualidad como el padre del libertarianismo moderno Ahora gente, este fue simplemente una especie de resumen histórico sobre la escuela austríaca Nos falta todavía mucho que ver Pero espero que hayan captado la idea de que esta escuela no nació en un solo día Sino más bien que ha sido la evolución de una manera en particular de entender la economía Teniendo esto en cuenta y antes de pasar a ver la metodología que utiliza esta escuela Que es lo más característico Me gustaría hablarles primero sobre los principios fundamentales de la escuela austríaca Para entender por supuesto de qué se trata Y si bien existen muchos, en este video nos vamos a centrar simplemente en dos Los dos más importantes Que son el individualismo metodológico y el subjetivismo metodológico Yo sé que parece que estoy hablando chino, pero tranquilos que lo van a entender Empecemos por el primer principio fundamental, el individualismo metodológico En serio, haceme caso que lo vas a entender Y este concepto tiene que ver que en la explicación de los fenómenos económicos Tenemos que volver a las acciones de los individuos En palabras bien bien simples, lo que dice esto es que para entender las conductas sociales Hay que entender las conductas individuales Pasemos ahora al segundo principio fundamental, el subjetivismo metodológico Acá sí, por favor, mucha atención Y este concepto se refiere a que las decisiones y actuaciones de las personas Se basan en una escala de valor propia y única del individuo Solo conocida por el mismo Para la escuela austríaca, los valores individuales, los planes, las expectativas E incluso el propio entendimiento de la realidad es todo completamente subjetivo Es por esta razón que no creen en las matemáticas y en la estadística aplicada a la economía Según los austríacos, los procesos económicos solo necesitan ser entendidos lógicamente Y las matemáticas no pueden ser aplicadas a ellos Entre otras cosas, porque dichos procesos cambian constantemente Y es que si vos pensás que la economía no es una ciencia exacta, tiene sentido llegar a esta conclusión Sin embargo, y esto es algo que se le critica mucho a esta escuela Esto no quiere decir que no puedas usar las matemáticas para entender ciertos procesos económicos Las matemáticas, en mi opinión, y puedo estar equivocado, pueden llegar a ser muy útiles en economía Pero los austríacos la rechazan de raíz Ahora, gente, habiendo visto ya los principios fundamentales Estamos en condiciones de pasar a ver la metodología Acá, atención, porque es precisamente la metodología que usan los austríacos La que los diferencia de todas las otras escuelas económicas Y es también la razón por la que muchos economistas consideran a los austríacos como pseudocientíficos Entonces, ¿qué metodología usan los austríacos? A diferencia de otras escuelas que usan la información y los modelos matemáticos Para probar sus argumentos de forma objetiva Los austríacos usan la lógica del pensamiento a priori Según ellos, de esta manera, son capaces de descubrir leyes económicas de aplicación universal Se conoce como praxeología la metodología distintiva de la escuela austríaca Este fue un término aplicado por primera vez al método austríaco por el propio Mises Quien, a partir de este método, fue capaz de construir una teoría económica completa e integral Y pausa, gente, yo sé que todo esto puede sonar bastante raro Pero intentemos por lo menos de entender de qué se trata y cómo funciona Entonces, ¿qué es la praxeología? La praxeología se basa en el axioma fundamental de que los seres humanos actúan Es decir, el hecho primordial de que los individuos realizan acciones conscientes hacia objetivos elegidos El método praxeológico se desarrolla por la deducción verbal de las implicancias lógicas del hecho de que los individuos actúan Mises, a partir de esta base, que puede parecer a simple vista muy sencilla, pudo deducir toda una teoría económica Y si les parece una locura, vamos a dejarlo muy claro con un ejemplo Intentemos brevemente de usar la praxeología Primero que todo, tenemos que empezar con el axioma fundamental de que los seres humanos actúan Eso es algo absolutamente innegable Hasta ahí, todo clarísimo Ahora, esta acción implica que el comportamiento del individuo tiene un propósito O sea, que se dirige hacia objetivos Si no, obviamente, no actuaría Esto lo deducimos a partir de la axioma fundamental Además, el hecho de actuar implica que elegiste conscientemente ciertos medios para alcanzar tus objetivos Emplear medios implica entonces que vos crees que tenés un conocimiento tecnológico de que ciertos medios lograrán tus fines deseados Y así, gente, podríamos estar todo el día Deduciendo simplemente las implicancias lógicas del axioma fundamental De que los seres humanos actúan Para los austríacos, no hay necesidad de probar empíricamente estas conclusiones Ya que su velocidad ya se ha establecido a través del axioma inicial De alguna manera, es como intentar deducir leyes económicas universales a través de experimentos de pensamiento Por eso, justamente, muchos tildan a esta escuela como una pseudociencia Y si todo esto te parece una locura Te redirijo al libro de Mises llamado La Acción Humana Donde a partir de esta axioma, según él Logra deducir leyes económicas de aplicación universal De verdad, denle una oportunidad a ese libro La Acción Humana Es espectacular Y así, explicado de manera muy sencilla y muy breve Es como funciona la praxeología Que es la metodología que utilizan los austríacos Ahora gente, por más que muchos tilden a esta escuela como carente de rigor científico La realidad es que sus aportes a la rama de la economía son completamente innegables Es más, muchos conceptos que ahora parecen obvios Y que son de alguna manera la columna vertebral de la economía moderna Fueron desarrollados en primera instancia por los austríacos La escuela austríaca ha dado origen a valiosas perspectivas dentro de numerosos temas económicos Como la ley de oferta y demanda, la causa de la inflación, la teoría de la creación del dinero La subjetividad del valor, el marginalismo, los costos de oportunidad Y así podría estar todo el video Y si bien muchos economistas actuales no comparten el método de esta escuela Si comparten alguna de sus conclusiones Y de ahí viene justamente la importancia y fama que ha tenido esta escuela La escuela austríaca de economía Así que nada gente, espero que les haya gustado mucho este video Espero que hayan aprendido algo Si no están suscritos, suscríbete que ya pasamos los 100.000 suscriptores Muchas gracias por bancarme de ese lado Y nada gente, nos vemos en la próxima ¡Chau!